Muy buenas tardes queridos hermanos y hermanas, agradezco infinitamente el tiempo que le van a prestar a este video. Quisiera aprovechar esta oportunidad para dirigirme a ustedes, no solamente para decirles que lo que celebraremos o lo que van a celebrar en este país, en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo, no necesariamente es algo que la iglesia acepta, porque es justamente a través de este tipo de celebraciones como el enemigo se hace presente en nuestras vidas. Ustedes en los últimos días seguramente ya han visto un sinfín de videos y hablando a sacerdotes y a un montón de personas en contra de la celebración del Halloween. Sin embargo, como yo sé que a pesar de tantas advertencias no va a haber mucha gente que haga caso y que saldrán a las calles y expondrán a sus niños, a sus jóvenes y muchas familias a los ataques del enemigo. Por eso como sacerdote quisiera contribuir a la protección de cada uno de ustedes. Y quisiera que me acompañasen en esta oración y si fuese posible que la puedan compartir lo más pronto que sea posible para que mucha gente antes de salir a las calles pueda recibir de parte de Dios la protección que a través de mí el Señor quería hacer. Les invito pues a que nos encomendemos a nuestro Señor y que sigamos esta oración de protección para que a pesar de que ustedes puedan salir a la calle, al menos el Señor Dios Todopoderoso, al menos tengan la seguridad de que el Señor Dios Todopoderoso los va a proteger en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, aquí ante tu divina presencia, en tu nombre Señor y con el poder que tú me has concedido como tu sacerdote y con el poder de tu preciosa sangre, sello, Señor, a toda persona, a todos los hechos y acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiera hacer daño a la comunidad, al mundo entero esta noche. Con el poder de la preciosa sangre de Jesús, sello, toda potestad destructora, el aire, la tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra y de las fuerzas satánicas, de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos vamos a mover esta noche. Con el poder de la preciosa sangre de Jesús, rompo toda interferencia y acción del maligno y te pido, Jesús, que envíes a todos los hogares a la Santísima Virgen, a donde van a ir nuestros niños y junto a ella, que la acompañe San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael y toda la corte celestial de los santos y los ángeles, para que protejan a todos los hogares donde hoy se celebrará la así llamada fiesta de Halloween. Con el poder de tu preciosa sangre, Señor, sello, cada casa y todos los que habitan en ella, y a todas las personas que van a visitarlas, así como los dulces, las bebidas y demás alimentos que se le van a dar a los niños. Para que tú, Señor, liberes estos dulces y estas bebidas de toda presencia del enemigo y queden así, Señor, vencidas con las fuerzas de Satanás con tu preciosa sangre. Con el poder de tu preciosa sangre, Jesús, sello la tierra, las puertas, las ventanas, los objetos, las paredes, los pisos y el aire que se respira. Y con fe, Señor, yo pongo en cada una de las personas que participarán en esta celebración un círculo de tu preciosa sangre para que los cubra, para que los proteja, para que los libere, y para que así, Señor Dios Todopoderoso, el enemigo no les haga ningún tipo de daño. Con el poder de tu preciosa sangre, Señor, sello los lugares en donde van a ir nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias, esta noche, para que queden libres de todo contacto del enemigo, y así ellos puedan ser parte de tu familia santa protegida. Con el poder de la preciosa sangre de Jesús, sello, todo hogar, todo vehículo, toda carretera, todo aire, toda vía, todas las calles donde nuestros niños y familias van a caminar esta noche, para que sean ellos protegidos y llevados por sus santos ángeles, para que los liberen de toda la presencia del enemigo. Con tu preciosa sangre, Señor, yo te pido, Jesús, que selles los actos impuros, las malas acciones, y alejes de todo corazón la malicia y todo tipo de acción demoníaca que vayan en contra de la inocencia de nuestros niños, para que cada uno de los que hoy participarán en esta celebración queden libres y protegidos con tu preciosa sangre de todos los ataques del enemigo. Todo esto lo pongo en tus manos, Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, tu dulce y santa madre. Y yo cubro, Señor, con el poder que me has concedido como tu sacerdote, a cada una de las personas, a cada uno de los hogares, con tu preciosa sangre y en tu nombre yo los bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, que esta oración de protección la puedan distribuir, la puedan compartir lo más pronto que sea posible, para que al menos nuestros niños, nuestras familias, queden protegidas con la preciosa sangre de Jesús. Y cuando salgan tus niños, y si tú eres católico y vas a participar en esto, también, antes de salir a cualquier lugar, santíguate y di esta pequeña oración. Yo me cubro con la preciosa sangre de Jesús. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. Nos encontramos en otra oportunidad para seguir compartiendo la palabra de nuestro Señor. Que Dios te bendiga y muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.